Los 25 años de La Jornada son un motivo de orgullo, no sólo para los periodistas que la hacen, sino para todos los periodistas y para todos los mexicanos. Sin La Jornada no se explica a uno la transición política ni el camino a la democracia que ha tenido México en los últimos 25 años. Felicidades a todos los jornaleros y muchos días de estos. La Jornada, 25 años de ser espacio para todas las voces.